Hola mis pequeños diablitos, aquí estamos en un nuevo vídeo de realidad virtual Venimos a vivir una experiencia con Bifiter Ya que tenemos la aplicación gratuita en Steam Y también la tenemos para móviles Así que os aconsejo que os echéis un vistacito por aquí Que esto tiene pinta de estar muy chulo Estoy viendo cerdas con tetas volando Y ya me está llamando la atención Esto es David Muñoz, un chef de primera Así que vamos a darle al play y vamos a ver que sucede Toda historia tiene tres actos Inicio, nudo, desenlace, primero, segundo, postre Infancia, madurez, vejez, día, tarde, noche ¡Basta! Los viajes son distintos Solo hace falta un comienzo Elige tu destino Elijo este, mismo ¿A dónde me vas a llevar? Con mi mirada penetrante, lo conseguiremos Toma ya El netar de violetas que sedujo a la mente y el paladar de David en Venecia ¡Wow! Son cócteles ¡Dios! ¡Qué bonito! ¡Lol! Pescadito mojado ¿De cuántas ciudades piensas hundir? ¡Toda transformación comienza con un líquido! ¡Incluso cuando nacemos, hacemos gorboritos sumergidos! ¡Hola! ¿Qué te haces así? ¿De verdad? ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Qué chulo! ¿Qué hay más aquí? ¡Cómo mora! ¿Por qué? ¿A dónde ahora, viajero? Pues vamos Vamos a hacernos un cáctel Coctel Bombay David probó las nubes de los atardeceres de Bombay que sabían a dulce caos Nubes de algodón ¡Dios! Es solo un truco Un artificio Un juego No se pueden atrapar las nubes Excepto si ella lo dice Pero si ella lo dice Todo puede atraparse Está rara ¡Eh! Seguro que si alguien Adecuado Te pide que abandones Aceptarías quedarte aquí Con nosotros O no No sé ¿A dónde llevan esas escaleras? ¡Ah! ¡Este por al lado! ¡Perdón, lo que! ¿No? ¿Vas a ser mío? ¿Te guste o no? No 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 No, 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 no No, 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 no ¿Qué? No Dios Dios, no, donde sea Dios 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 ¡Por Dios! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estoy diciendo? ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Un asalto o cien Un golpe o cien luces de león Un animal o cien apuestas Un ingrediente o cien sabores Un ciclopeo ¡Kuri y Ginebra! ¡Karo! ¡Estamos rompiendo todos los esquemas! ¡Uy! ¡Míralme! ¿Estás preparado, viajero? ¿Karo? Estoy, hombre, acá estoy ¡Delante! ¡Vamos, a donde sea! ¡A donde sea! Pero la gafa me ha apretado un poco ¡Váenme! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dónde estoy! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Su majestad ha venido a darte la bienvenida. Todos te están esperando para comenzar la fiesta. A la noche, como a los viajes, solo le hace falta un comienzo. ¡No! ¡Qué guapo! ¿Quién quiere vivir esta ventura también? ¡Qué guapo! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién se quiere vivir esto con mi Twitter? En serio. ¿Quién quiere vivir esto? ¡Yo quiero! ¡Ya le voy a trabaro! Tenéis en la cajita de la descripción un link en el que podéis entrar y pinchear para entrar dentro de la realidad virtual con las gafitas o con el móvil. Podéis vivir la misma experiencia que yo. Y si queréis más información, también podéis entrar en la cajita que allí os lo tengo todo puesto. ¡Qué chulo! Voy a echarme una partidita. Con tu permiso, David. ¡Qué guapo! Bueno, pues nos vamos a echar un vicio ahora aquí. Nos vamos a ir a jugar en una partidita. Vamos a ir para aquí al centro a ver si sigue todavía aquí esto que había puesto yo. ¡No! ¡Me lo ha borrado! ¿Quién me ha borrado las cosas? Para jugar simplemente tenemos que ver el reloj, ¿vale? Aquí le damos a esto. Y vamos a ver. Voy a probar el Pine Ball, no sé por qué. Pero vamos a ir al River, voy a mojar ya. ¡Nos lo vamos a probar a ver qué tal! Y veremos a ver si no me cargo nada, obviamente, porque... ¡Eh, eh, eh! ¡A mí no me grites! ¡Ya estoy en primer lugar! ¿Te estoy escuchando, David? ¿Tengo una pistola aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué ahora mismo no tengo una pistola de Pine Ball? Vale. ¡Ah! ¡Qué rápido me ha matado! ¡No me ha dado tiempo! ¡Yo estoy muerta, tú! ¡Qué rápido me ha matado! ¡A cubierto, Vati! ¿Qué? ¡Disparo! ¡Estoy muy acubierto! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Qué pasa? No me estoy enterando de nada de lo que pasa aquí. Estoy viendo una ya. Pero allá no llega ni de coña, creo yo. No, no ha llegado. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Para ahí! ¡Había uno ahí! ¡Hay otro allí! ¡Y hay otro allí! ¡Corre! ¡Dispara! ¡Aquí, a ver! ¡Para! ¡Game, a ver! ¡No! ¡Por qué he perdido! ¡Valvante! ¡Sí! ¡Valvante! ¡Sí! ¡Soy todos ingleses! ¡No se entiendo! ¡Por Dios! ¡No se entiendo! ¡No se entiendo! ¡Oh! ¡Vámonos! Voy a ir al juego ¡Toma la cabeza! ¡Nos vamos! Así, por la cara, de repente ¿No veo a nadie? ¿No hay nadie? No quiero ser una muestia, pero... Estaba muerto ya, ¿no? Sí, estaba muerto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¡Tengo un buen escudo! Y lo voy a utilizar Sí sé, obviamente ¡Tengo un buen escudo! Llevo un escudo protector Ok, ok Vamos para aquí No veo a nadie Veo ahí una parada De mi equipo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es? ¿Cómo van a jugar al paintball aquí? ¿En serio? No hay nadie, ¿no? Dios, de repente aquí metida Me siento con la osteofóbica perdida ¡Ah! ¡Que se te ha matado! Y se parte el pecho de la risa ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Aquí! ¡Ahí estás! ¡Aquí estás! ¿Veo uno por aquí? ¿Puede ser? ¿Dónde? ¡Aaah! ¡Multito seas! No da tiempo a matar a nadie No da tiempo a matar a nadie ¡Pam pam 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 pam! ¡Aaah! ¿Desde dónde me han dado, tío? Sube de arriba ¡Tú qué paranoia es esto! Estoy volviendo loquísimo aquí ¡Corre! ¡Cúbrete detrás de las cajas! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Aquí me asomo! ¡Dispara el aire! ¡Que alguien tiene que caer! ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Qué es esto? ¡Alguien tiene que caer! ¿Desde dónde? Me estoy poniendo los nervios ya, eh ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Tienes tu careto mandado! ¡Uf! Este pan bar me está poniendo... Pero... Véjate por dentro Ahí estamos ¿Qué? Ha matado a uno Y ni él sabe cómo lo ha matado, ¿sabes? ¡Soy manquisima, tío! ¡Yo soy noob! Tengo un arma de compañero ¿Puedo utilizarla? ¿Dónde están? ¡Oh! ¿Puedes coger un arma? ¿Puedo cambiarla? ¡No! ¡No! No me deja colgarla, tío Pero... ¿Y si tiro esta? ¿No puedo coger nada de esto? ¡No! ¡Es vacío! ¡Ah! ¡Pero hay aquí! Espérate! Espérate Que aquí sí que puedo, ¿no? ¡Pero si es la misma! ¡Venga! ¡Venga, vale! ¡Garajo por ahí! Eh... Vale, ok ¡Oh! 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 Esto lo hicieron para mí, ya! Aquí, para ti ¿Te falta esta? ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé dónde están Están por ahí, arribita ¡Mira! ¡Mira! ¡Te tengo que dar! ¡Te tengo que dar! ¡A lo mejor! ¡Te tengo que dar! ¡Pero menos todo lo estoy cubriendo! ¡Compañero! ¡Por favor! ¡Tengo una mano! ¡Por favor! ¿Me ha cerrado la puerta? O algo así por el estilo Porque yo juraría que le estoy dando ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Ay! 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 ¿Qué putes y más? ¡Sí! 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 ¡No! ¡Tío! ¡No! ¡Qué mala puttería! ¡En serio! ¡Uff! Vale, a ver ¿Viste pa' acá? ¡Aaaah! Escopeta ¡Aaaah! Escopeta A ver... ¿Para dónde podemos ir? ¿Para que nos dejen? ¡No! ¡Corre! ¡Estás en mala situación! ¡Tapa, tata, 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 tata... ¡Aaaaah! ¿Por qué? ¡Hasta aquí irá! ¡A! Se me han caído los cascos Este... el Micro Necesitamos refuerzos, por favor ¿Cómo pongo el paro impartido? Pero necesito refuerzos, en serio Que yo solo así no puedo Puedo subir Sí, puedo subir Y ahí arriba también Ok, pues desde aquí Supongo que tenemos otra perspectiva, ¿no? Perfecta Desde aquí alguna tiene que caer Analice Bueno, yo creo que El Paypal ya lo hemos probado suficiente Yo creo que mola, que está guapo Aquí está la cámara, ¿dónde está? Yo creo que mola Que está muy chulo Pero vamos a dejarla aquí Y si queréis una segunda parte Pues simplemente me lo tenéis que Simplemente me lo tenéis que decir Y yo intentaré hacerlo Pero no puedo salir ahora de aquí ¡Mirad mi personaje! ¡Qué chulo! Así que, diómitos, si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos ¡Chao, chao! ¡Woohoo! ¡Adiós! Unicard Zombie Apocalypse ¡Adiós! ¡Buen consum Cartier-Hata-Hata-Hata-Hata-Hata-Hata-Hata-Hata-imizi ¡Suscríbete al canal!